La provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, están trabajando, sobre todo la provincia de Río Negro, un proyecto para poder sacar el gas y fundamentalmente el petróleo del trabajo que se está haciendo en Vaca Muerta. Vaca Muerta es una producción, representa un desarrollo productivo muy importante para la Argentina. La realidad de Vaca Muerta es una promesa para el desarrollo de las inversiones energéticas en nuestro país. Existe, como digo, este proyecto clave de YPF que se llama Vaca Muerta Sur para sacar el petróleo del Neuquén y llevarlo a la costa, llevarlo a los puertos. En la provincia de Río Negro, fundamentalmente, tal vez Bahía Blanca, y el Golfo de San Matías allí comprometido porque va a ser el escenario de esa situación. La gran pregunta es, ¿esto perjudicará a las poblaciones? ¿Cómo lo toman las poblaciones también, los distintos colectivos de ciudadanos que están mirando con alerta la situación, pensando en la posible contaminación de petróleo hacia el mar? El obispo reciente, reciente obispo, porque es una diócesis recién creada de Rawson, está interesado también en este tema, envió cartas a los poderes, a los tres poderes de su provincia, la provincia de Chubut, para entender un poco más esta situación. Así que creo que Monseñor Roberto Pío Álvarez, Monseñor Chobis, le vamos a decir, podrá decirnos un poco más sobre este tema. ¿Cómo estás, padre? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien estoy. Estoy en Rawson en este momento. Estás allí en Rawson. Bueno, te decimos, Chobis, bueno, es tu sobrenombre, y así te sentís cómodo también. Sí, 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 está muy bien. Bueno, perfecto, padre. Bueno, pregunta sobre este tema, ¿no? Porque muchos medios, incluso de la agenda de prensa no católica, digamos, se han visto interesados en estas cartas, estas preguntas que has hecho como obispo a las autoridades de tu provincia, de la provincia en la que está la diócesis que es Chubut. Contanos un poquito sobre esto. Sí, en realidad son eso que has dicho vos, que son solo preguntas, porque ni me competen ni tengo elementos científicos para ir más allá de las preguntas, ¿no? Y la competencia es solamente porque el extremo norte de la provincia, un fragmento muy chiquito, colinda con la provincia de Río Negro, que es donde se va a realizar el proyecto del oleoducto. Pero también eso es una aclaración porque a veces ha habido confusión pensando que las preguntas estaban vinculadas al gasoducto, que es el que más fama tiene, ¿no? Claro, claro. Entonces, sobre el oleoducto. En relación al oleoducto, la preocupación es porque ese golfo de San Matías colinda con la parte norte de la península de Valdez, ¿no? Sobre ese lado de la península también se asientan las ballenas justo en esta época, han llegado hace un tiempito, han parido ya las ballenas, se procrean ahora, y también está la segunda comunidad de pingüinos de Magallanes más grande, ¿no? Ahí en una estancia. Las preguntas iban en relación a eso, si este oleoducto que va a ser offshore, las bollas son offshore sobre el mar, a 8 kilómetros en principio de Punta Colorado, con las micro pérdidas que todo el mundo te dice que siempre existen, y con la posibilidad de alguna pérdida más grande, como suele suceder muchas veces, no va a repercutir en los ecosistemas, en las ballenas, en los pingüinos, en la pesca artesanal. Como estrictamente no sabía quién dirigirle la pregunta, porque es una decisión de la provincia de Río Negro, no de la de Chubut, se la dirigía a los tres poderes del Estado. En esa clave. Bien. Vos decías recién sobre la preocupación de la zona. Sí. La preocupación va a ser parcial porque estamos todos muy interesados en el progreso, en un proyecto que puede traer mucho trabajo, entonces siempre es esto ambivalente, queremos que haya proyectos productivos, queremos que eso genere trabajo, trabajo genuino, trabajo sostenido en el tiempo, queremos que eso esté preparado desde la infraestructura de rutas, hospitales, espacios donde se vea el tema de la educación, todo eso es lindísimo. Nos parece que la pregunta sobre la ecología también tiene que estar presente. En la primera carta eran preguntas simplemente a los tres poderes del Estado, con quien tengo y tenemos una excelente relación, un vínculo que queremos sostener en el tiempo, y que han sido muy respetuosos, tanto Ignacio, el gobernador, como el procurador, en sus respuestas. ¿Han respondido ya a esas cartas que has enviado? Sí, lo que pasa es que la carta fue hace más de un mes, la primera. Entonces respondieron, de hecho, eran más bien respuestas, notas públicas me parecían, a mí recién cuando alguna de las partes las he hecho públicas, ahí yo también las he hecho públicas. Entonces, en ese sentido, la segunda, ahí ya no iba tanto a preguntas vinculadas a lo que no entendemos ninguno de nosotros, que es lo científico de lo ecológico, y sí se sostenía más, porque había una formulación que a mí me inquietaba en la respuesta sobre lo institucional, ¿no? Que en eso sí, también ciertas respuestas que para nuestro lenguaje, no para el lenguaje, supongo yo, del roce político, o incluso el lenguaje de Twitter, es bastante común para nosotros, no se me extrañó la cierta desautorización, ¿no? A alguien que solamente ha hecho preguntas. Claro. Entonces, en ese sentido, solo refuerza la segunda carta, que toca más lo institucional, ¿no? Claro, claro. Toca más si se respetan los itinerarios, si se ha tenido en cuenta el acuerdo de escaso, ese tipo de cosas. Claro, claro, no, evidentemente, y pensaba mientras te escuchaba en Laudato Si y en Fratelli Tutti, ¿no? Y en el Papa Francisco, ¿qué estaría pensando sobre todo esto? Pienso que estaría también diciéndote, escribí, escribí todo esto, o contá que la Iglesia también se preocupa o representa la preocupación de las comunidades frente a estas situaciones. ¿Has hablado con el Papa Francisco sobre esto? En su momento, cuando empezamos a ver el tema de la diócesis, me propusieron uno de los elementos estructurantes para pensar la diócesis en su territorio ha sido el ambiental, ¿no? Porque de toda la provincia, la zona que tiene más conciencia y lucha ambiental es el corredor del río Chubut, ¿no? Desde Esquel, que es de la prelatura, en adelante, desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el basurero nuclear, después con el tema minero, siempre ha habido mucha cercanía y preocupación por este tema. Entonces, uno de los subrayados de Santo Padre y de la Iglesia ha sido, no solo el del Papa, ¿no? Del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, de distintas instancias, ha sido, que digo, hay que sacarle el término la lucha, es la animación en la reflexión, porque eso nos compete a nosotros, y el acompañamiento de aquellos procesos que animan en la reflexión y en la defensa del medio ambiente. Exacto. Yo creo que Ignacio, el gobernador, de hecho, cuando se ha adherido a la ley RIGI, ha dejado afuera el tema de la minería en la meseta, diciendo que hay que ir hacia una licencia social y hay que poder reflexionarlo juntos. Yo creo que Ignacio, el procurador, expresan un ambiente lindo para el debate y la reflexión, ¿no? Que se aleja de las desautorizaciones de otras instancias, ¿no? Entonces, que en eso es lindo pensar que nuestras provincias no tienen el deterioro ni del lenguaje ni de la conversación que a veces se ve en los lugares citadinos, ¿no? Claro. De más polémica. Tal cual, además, porque nos compete, como vos decías, nos interesa a todos, nos corresponde a todos, y si alguien quiere saber más o introduce la posibilidad de dialogar para consultar o representa los intereses de algunas personas mayoritarias, minoritarias, dentro o con distintas representaciones dentro de la provincia, ese diálogo tiene que estar, porque los recursos son de todos, de nosotros que estamos viviendo ahora, de los que vienen más adelante. Así que, la verdad es que me parece que es esa la situación, padre. Está más que lógico. Uno dice, Dios escribe derecho en el rector, ¿no? Porque esto eran dos cartas, más bien privadas, pensando una inquietud que había nacido de grupos, no solo ambientalistas, sino cámaras hoteleras, de aquellos que hacen la vista de ballenas. También, un proyecto que no tenga en cuenta lo ambiental, no digo que sea este, pero un proyecto que no lo tenga, pone en juego trabajo genuino, ¿no? Por ahí, esto de decir que solo esto va a ser trabajo, yo, la pucha, acá hay gente vinculada al avistaje, vinculada a los pingüinos, vinculada a los, a todos aquellos que vienen en cruceros internacionales, todo lo que significa llevarlos a los lugares, o sea, se moviliza un montón de trabajo alrededor de una Patagonia que tiene como marca registrada la naturaleza en estado crudo, la pureza de su ambiente. Entonces, yo tocar todo eso, para mí ha tenido, primero, esa instancia personal, como inquietud simplemente, sin objeciones. Y después, a raíz de las repercusiones, nuestra gente sencilla se inquieta cuando había una formulación sobre su obispo, lo que sea. Y eso me ha válido poder hacer una carta interna, que también la han conocido todos, donde trabajo el tema del pobrismo, donde trabajo algunas cosas así, porque me parece que también poner ese lugar al Papa, o la Iglesia Argentina, no tiene asidero con la realidad que vivimos. Tal cual. Se va a cumplir un año, Padre, de la creación de la diócesis de Rawson, el mes que viene, ¿no es cierto? Si no me falla la memoria, nos enterábamos de la noticia a mediados de octubre que el Papa Francisco había creado la diócesis, y, bueno, ¿cómo está la realidad del trabajo en la diócesis? Ya estabas vos, porque estabas en Comodoro antes, pero, bueno, ¿cómo estás viviendo este primer año como obispo de Rawson? Exactamente el 19 de octubre. Ahí está, viste, nos faltaba un poquito. Ha sido un tiempo muy lindo, muy intenso, está siendo donde generar las estructuras, repensar cuáles son necesarias y cuáles no, y cuáles responden a este momento de la Iglesia, a este momento del mundo, es muy, muy lindo, ¿no? Nos hemos trabajado todo este año, nos vamos a trabajar en los próximos también, el tema del cuidado, por ejemplo, ¿no? La pastoral del cuidado como estructurante para cuidarnos entre nosotros, para evitar todo aquello que tenga que ver con lo abusivo, eso ha sido un espacio muy lindo, y después tener tanta gente que se ofrece para trabajar, que pone el hombro, no tenemos una estructura armada económica para sostener, entonces, que todo sea voluntario, que lo hagan con alegría, realmente es precioso y es admirable en la cantidad de laicos que movilizan, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo, así que te agradecemos, Padre, por estar ahí acompañando a la comunidad, caminando, caminando con la comunidad que peregrina, el pueblo de Dios que peregrina en Rawson, así que gracias por el camino y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, y ojalá que estas cosas sirvan para volver a leer al Papa en general, y a Fratelli Tutti y Laudato Sino. Totalmente de acuerdo. Un abrazo grande, Padre. Te doy los buen día. Chau, chau. Gracias, chau, chau.